En el Auditorio Argiro de Jesús Ochoa de la Casa de la Cultura Cerro del Ángel se realizó una reunión sobre la disposición final de escombros y comparendos ambientales en la que asistieron constructores del municipio de Bello, curadores, funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo y de las Secretarías de Planeación, Gobierno y Medio Ambiente. Es enseñarles y es concertar con los constructores que es que hay unos lugares donde solamente están autorizados la recepción de escombros para que nos ayuden con el control porque es que los escombros no se pueden depositar en cualquier sitio. En Bello solamente existen dos escombreras autorizadas que es la tabla si es con asfalto y son esos los únicos sitios donde podemos hacer la disposición de escombros. Para las empresas constructoras es fundamental conocer las normas puesto que una disposición inadecuada de escombros acarrearía, aparte de sanciones, multas pecunarias. No es tomar a la gente por sorpresa, lo importante de la norma es que la gente lo conozca y sepa por qué se aplica y que reconozca el sentido de ser de la normatividad. Solo así cuando yo aprendo por qué debo ser juicioso, por qué debo ser ilegal, realmente es cuando me comprometo con la ciudad y con el entorno. Con este tipo de charlas se busca minimizar el impacto de escombros y residuos sólidos de construcciones, demoliciones, edificaciones y obras de infraestructura realizadas por el sector público y privado de Bello. Debemos tener responsabilidad empresarial, social y con el medio ambiente, entonces es importante que nos divulguen y nos digan cómo vamos a actuar, cuáles son las medidas si no nos acogemos a la ley y obviamente todo por el medio ambiente. No, supremamente importante porque finalmente se clasifica y nos direcciona a cada uno de los constructores cuál es la disposición final de los escombros y nos invita a que clasifiquemos en cada una de las obras la disposición de estos materiales que podemos llevar a la escombrera o eventualmente a un relleno sanitario. Gracias. 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 Gracias.